Arme esta PC Gamer de componentes reciclados con apenas 2000 pesotes Y en este video les daré consejos para que ustedes se armen una parecida Y también le daré esta PC a uno de ustedes Estaba haciendo mis labores diarias cuando me di cuenta que un suscriptor me había mandado este mensaje El cual decía algo así Hola expector espero te encuentres bien Me gustan mucho tus videos y te sigo ya desde hace mucho tiempo Te quería contar que actualmente soy estudiante de economía y estamos empezando a usar Python Y otros programas que desgraciadamente no puedo acceder ya que no cuento con una computadora en casa Y la mayoría de veces me toca ser acompañante de equipo No sé que es eso pero supongo que es como compartir la computadora De igual manera me sería de mucha ayuda para mis prácticas y mis tareas En total cuento con un presupuesto de 3000 pesos ¿Crees que podrías echarme la mano armándome una? Te lo agradecería muchísimo Y bueno para los que no sean de aquí el presupuesto del suscriptor es de unos 170 dólares Y siendo realistas en la actualidad por ese precio apenita si podríamos comprar la tarjeta gráfica Y comprar una PC completa realmente es una misión imposible Sin embargo los tianguis nunca dejan de sorprender Y podría jurar que por esos 3000 pesos podríamos armar algo para jugar videojuegos decentemente Y por supuesto hacer las tareas y trabajos pesados que ocupe hacer el suscriptor Pero bueno sin más dilación ponte cómodo y acompáñame a esta nueva aventura en el tianguis Enseguida comenzamos Antes de seguir con esta PC del tianguis me gustaría presentarles al patrocinador de este video Ya que si tú eres de los que cree que hacer una página web es muy caro y complicado Quizás estés algo equivocado Porque con Outwebsite cualquier persona puede hacerlo de manera rápida y sin costo Lo único que necesitarás para comenzar es poner tu nombre y el objetivo de tu sitio web Y si así lo quieres podrás convertir tu página web en lo que te dé la gana Seaway literal, incluso en una página de ventas donde podrás vender los productos que quieras Como videojuegos, playeras, realmente da igual Ya una vez tengas tu página lista Outwebsite te facilitará mucho la administración de esta Ya que podrás tener facilidades para el proceso de pago Además de que podrás gestionar el envío de tus productos con Dropshipping Sin tomar en cuenta de que podrás tener el dominio personalizado de tu sitio web hasta por un año sin un costo adicional Si te interesó o te llamó la atención te dejo el link en la descripción de este video Para que puedas crear tu primera página web con Odo Sigamos con el video Para armar un PC Gamer del tianguis lo más importante de todo es la paciencia Ya que incluso el suscriptor será testigo de que tardaremos bastante en armar su computadora Y esto es porque en una sola visita dudo mucho que podamos armar todos los componentes No dudo que pueda pasar pero no lo sería muy rara a la vez Así que en este video verán alrededor de 10 visitas al tianguis en diferentes días Pero bueno, para no alargarlo más empecemos con la primera compra En este puesto en el tianguis del salado terminamos comprando el gabinete para la computadora El cual nos terminó saliendo en un precio de 300 pesos Los precios eran realmente económicos porque tenían detalles Agarramos otros más baratos como en 100 pesos que tenían roto el acrílico Y en este caso este que es más caro tenía roto todo el frontal Y por eso los precios al final solo nos llevamos los más baratos Y en este caso este es el que ocuparé para el suscriptor Y por el precio está más que bien Este es el gabinete que compramos por 300 pesos La verdad es que el gabinete tenía muchísimos detalles Miren lo de ahí, está todo roto Pero por el precio la verdad no nos podíamos poner nuestros moños Además de que sinceramente es muy fácil de reparar En primera instancia había pensado en ponerle cola loca Pero como este es una PC gamer Y las PCs los que sepan saben que emanan muchísimo calor Así que por obvias razones siento que en el futuro se va a despegar Y le va a causar problemas al suscriptor Así que en estos soportes que era donde originalmente encajaba con el gabinete En la parte frontal le hicimos unos hoyos con una broca y un taladro Y utilizamos unos hinchos para unirlos a la parte metálica En general siento que es una muy buena solución Además de que si la queremos quitar simplemente sería romper los hinchos No lo sé, esta fue la solución que se me ocurrió a mí Si tú tienes alguna solución me la podrías dejar en los comentarios Y si te pareció buena solución creo que la puedes ocupar para un gabinete roto o algo así En general siento que quedó bastante bien Pero no los spoileo ¿Qué les parece si nos vamos al D&G por los demás componentes? ¿Las chiquitas igual? 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 Estas son 1,59 Igual son de R4 Estas pueden ser de sexta a novena ¿Las chiquitas igual? Sigo el perro Está muy morrita Estas de vecino Una desdoblada de pines y amantes pa'l frío Sí, digo Está mojadita ahora Cómo me gustan Algo anda mal Un barito Esta es sexta pero de las que eran de R3 todavía De hecho estas son bien raras La neta Nunca había visto una Yo sabía que existían Esta es como la mía ¿Ya has visto la mía? Su cara güey Pero su cara Lo dice porque está mojadita Alguien por favor quiere pensar en los niños Entonces ya se la sintió Yo debería estas tres Una de cada uno De este color no tengo Al final terminamos regateando la motherboard Y la bajamos a 100 pesotes Nos la dejaron más barata porque nos llevamos varias Como 3 o 4 ahí entre todos Y pues estuvo bien ¿Qué les parece si la probamos? Sin albur perros Esta es la motherboard que compramos por 100 pesotes La verdad es que para el precio fue una completa ganga El modelo exacto de la model es una Gigabyte H110M Y la memoria RAM que ocupa es DDR4 como lo pueden ver aquí Y por el socket que lo podemos confirmar El cual es un 1151 Podemos saber que acepta procesadores de sexta y séptima generación Y como dato curioso Este mismo socket también acepta procesadores de octava y novena Solo que ese es un chipset diferente Pero en nuestro caso solo acepta de séptima y sexta generación Y por la generación yo creo que la mother es una muy buena opción Pero les voy a dar unos consejazos para calar esta motherboard y no morir en el intento Ya que sí, hay muchas motherboards que vienen defectuosas Y en el peor de los casos nos pueden echar a perder nuestra RAM Nuestro procesador o incluso nuestra misma fuente Así que sigan estos consejazos Eh, listo Ya tengo el multímetro puesto aquí en la escala de continuidad Esto quiere decir que cada que yo haga contacto con mis patitas Se va a escuchar este pitido que están escuchando Es este símbolo de acá por si tienen duda en su multímetro Este mero Aquí podemos identificar un corto muy común en las placas del tianguis Ejemplo, esto que está viendo acá es tierra Todo lo que está viendo aquí el conector, todo esto es tierra Chéquense, hace contacto uno y otro Esto quiere decir que al nosotros tocar el tierra de nuestro conector Que es el lado contrario a la muesca de donde entra el cable El lado contrario, chéquense Ahí está, este es el tierra Esto quiere decir que pues está correcto En dado caso, hubiera la misma tierra con estos conectores de aquí Estos dos conectores de acá tienen 12 volts Si aquí hubiera contacto, quiere decir que hay un corto Y no valdría la pena conectar nuestro procesador Ni mucho menos la fuente, ni nada Hasta que se ha reparado y quitado el corto Pero esto lo podemos saber de esta manera En este caso, quiero que vean Este no, no da continuidad No escuchamos pitido Y pues quiero decir que esto está ok Ahora le voy a conectar la fuente Para enseñarles otras mediciones Y saber si es suactible conectarle un procesador a esta motherboard Como pueden observar, tengo puesto mi multímetro en la escala de voltaje Vamos a medir los voltajes del panel frontal No sé si se alcanza a ver Pero aquí tenemos el botón de power Tenemos el power led, el botón de reset Estos nos tendrían que dar un voltaje de 3.3 volts Así que vamos a medirlo Aquí como pueden observar Nos está dando el voltaje de 3.3 volts Del botón de power, está ok Y del botón de reset Que está abajito, este mero También nos tiene que dar 3.3 volts Así que también está ok Yo diría que esta placa está apta para conectarle un procesador Y una RAM Así que vamos a montarlas Estas son computadoras gamer Ya fueron las 3 No mames Sí, una trae Ryzen 7 Una X570 Estas de aquí, la chequé Y no les sirve el ventilador Pero sí sirve No mames ¿Y los procesos qué son, güey? Vienen varios, güey De sexta y algo así No, es que, ¿qué crees, güey? Vente y todas las pinches de sexta, güey No me quedó ninguno ¿No te quedó ninguno, mother? No I3 El I3 de sexta, ¿en cuánto, güey? Te los voy a tener de adaptar aquí, entonces ¿Cómo, güey? Pues va, se me llevó este ¿Esos son unseones, va? Sí, güey ¿Tú que andabas buscando ahí esta unseonía? Sí, güey ¿Qué ando viendo? Yo me quedé también Dos de esos Dos gabinetes En este puesto de mi compa Gamma Master Nos dejaron parejos los procesadores en 50 pesos Nos terminamos llevando como 3 y 5 de sexta generación Como 3 y 3 Y un procesador de novena que es un Xeon Y para próximos videos nos servirán de algo Y créanme, encontrarlos en este precio no es nada sencillo Así que de una vez aprovechamos ¿Qué les parece si lo ponemos en la motherboard? Este es el procesador que compramos en el Tianguis Por 50 pesos Exactamente es el Core i5-6500 El cual va de una frecuencia de 3.2 GHz hasta 3.6 Y tiene 4 núcleos y 4 hilos No es muy buen procesador Pero para juegos aguanta bastante bien Realmente a la fecha hay muchísima gente que ocupa este procesador Ahora sí va lo importante Cuando compremos procesadores del Tianguis Es muy importante limpiarlos antes de calarlos Hay que hacerlo incluso si a simple vista se ve que esté bien Este como pueden ver de por sí está todo sucio Así que sí o sí lo vamos a limpiar Para esto les recomiendo utilizar alcohol isopropílico Con un cepillo de dientes y limpiarlo bastante bien Hasta que quede completamente limpio Ah, y como dato curioso Este envase es reciclado No es acetona Para que no compren esto Esto simplemente pues lo reciclé Le di una lavadita y todo Y después lo rellené de alcohol isopropílico Porque es muy cómodo hacerla así Y escucha, hacer la limpieza Es mucho más cómodo Ya una vez tenemos completamente limpio el procesador Es hora de ponerlo en nuestra placa Pero no sin antes revisar que no haya pines doblados En el caso de mi placa no hay ningún pin Pero si ese fuera tu caso Hay que desdoblar los pines con mucho cuidado Para esto les recomiendo utilizar alguna aguja Pero bueno, en mi caso no me pasó Y no lo voy a hacer de momento Simplemente ponemos el procesador Y vamos a ver que más nos sale en el tianguis Ah, sí, está doblado Mira, a ver, Mavis, pásame Ponteverga Eso sí vengo buscando ¿Y esa en cuándo la trae? En este puesto encontré esta fuente de poder De la marca Eagle Warrior de 600 watts La fuente no está certificada Pero en sí la gente la recomienda mucho En general estuve viendo reseñas Características Y funcionaría perfecta para este equipo Así que por el precio me pareció bastante bien Bien, ¿qué les parece si comprobamos si funciona? Esta es la fuente que compramos en el tianguis Por 80 pesotes La verdad estaba bastante bien por el precio No la podíamos dejar por 80 baros Y ya ni la regateamos Y aquí sí va uno de los consejos más importantes del video Ya que si la fuente de poder está descompuesta Nos puede echar a perder muchos de nuestros componentes Así que chequense este consejo Para calar una fuente del tianguis Primero ubicamos el cable más grande de todos Es el cable de 24 pines Lo ponemos en dirección de la pestañita Viendo hacia arriba Y vamos a hacer contacto entre el pin número 4 y 5 Podemos meter un cable En este caso yo metí como unas tipo pincitas Y si la fuente está funcionando Debería empezar a girar el ventilador Y pues ya con eso tenemos Si su ventilador gira Quiere decir que está jalando En mi caso no enciende Así que vamos a checar los voltajes Y de ahí podríamos detectar un poco el problema De por qué no funciona En este caso yo chequé este diagrama Que estaba en internet Que te indica todos y cada uno de los voltajes De la fuente de poder Lo estarán viendo en pantalla Si les es más claro En este caso yo me di cuenta Que todos los voltajes estaban correctos Así que teóricamente La fuente estaba funcionando Pero el ventilador no giraba Así que me dispuse a desarmarla Y al final llegué a la conclusión De que el ventilador no servía Así que sí decidí cambiarlo De por ahí uno que tenía de sobra En este caso para no desarmar toda la fuente Que es algo peligroso Simplemente hice el corte de los cables Y ahí pueden ver la unión Aparte de que la fuente de poder No era la misma entrada del ventilador Que yo ya tenía Así que de todas formas lo tenía que hacer Prendí la fuente de poder nuevamente Y funcionó al 100% Los voltajes eran correctos El ventilador encendía Realmente ya estamos del otro lado Y sé que se preguntarán ¿Valdrá la pena cambiarle el ventilador? Y les digo yo que sí Ya que haciendo una suposición Yo creo que esta fuente de poder La tiraron Porque después de cierto tiempo La fuente se calentaba Y yo creo que se terminaba apagando No de okis están los ventiladores en la fuente Realmente son necesarios Así que si no funciona Realmente estamos en problemas Pero en este caso Ya lo tenemos del otro lado Así que vamos a instalarlo en la PC Y listo Ya quedó instalada la fuente de poder Ya va tomando forma la PC del suscriptor Pero para los que sepan de PC Sabrán que nos faltan unos componentes Muy importantes Así que ¿Qué les parece si los vamos a buscar al tianguis? Al tianguis Creo que me equivoqué Ya que este componente No se puede encontrar mucho En el tianguis Y te diré por qué Las memorias RAM Es otro de los componentes Que no vamos a encontrar En el tianguis Ni de pedo Y se los digo por experiencia Por ejemplo No yendo tan lejos Yo he visto que este mismo kit En el tianguis Como lo ven bonito Y todo eso Obviamente Lo ven caro Y no lo digo de broma Pero este mismo kit Me lo han querido dejar Hasta en 1500 pesos Una barbaridad Sin embargo Yo encontré esta oferta en Amazon Y hasta la fecha Sigue estando la oferta Y si no está No se agüiten Cada semana La vuelven a poner Periodicamente Yo encontré esta oferta Que son dos módulos De 8 GB O sea 16 8 y 8 En tan solo 600 pesos Y como es Amazon Pues ya los pedí Y me llegaron Como en dos días Ahí les va otro consejo de vida Al armar un PC Gamer Y es que antes de conectar Sus memorias RAM Limpien al 100% Los puertos de las memorias También el de la tarjeta gráfica Con un cepillito y alcohol Ya no hay tema Siempre digo lo mismo Mejor prevenir Que lamentar Ahora si Vamos a instalarlos Ahora si Creo que estamos listos Para montar Nuestra motherboard Cuando compramos Peces en el tianguis Hay que tomar Algo en cuenta Y es que Esta lámina metálica Mejor conocida Como Eosio La mayoría De motherboards En el tianguis No lo tienen Y les voy a dar Un consejo Si la consiguen Busquen ustedes el modelo De su motherboard Y busquen después La palabra Eosio Y les va a aparecer Para que lo compren Por Aria Express Está en menos de 100 pesos En este caso En este puesto del tianguis Encontré Un montón de modelos Y cada uno Me lo daban En 10 pesos Así que Sí Como he comprado Varias motherboards Y luego me llegan a salir Y todo eso Compré muchísimas Al fin y al cabo Estaban en 10 pesos Y la neta Con lo difícil Que son conseguirlas Justificaba mucho El precio Si tú estás viendo El modelo De tu motherboard Y te falta Wey Yo te lo regalo Solamente paga el envío ¿No? Porque la neta Sí sé lo difícil Que es Conseguirlos Ahí está Perfecto Ahora sí Valabuena La motherboard Si la calzamos Faltaría ajustar aquí Estas pesternitas Este Los tornillos Ahora nos falta El almacenamiento De esta computadora ¿Qué les parece Si lo buscamos En el tianguis? Si eres nuevo En este mundo De las PCs Te voy a hacer Una recomendación Y es que Tal cual El sistema operativo Que vayamos a utilizar En este caso Windows 10 Lo recomiendo Instalar en esta unidad SSD Y además 500 GB Para el Windows Está más que bien Sin embargo Para descargar juegos Videos No sé Muchas cosas Les recomiendo Ocupar un HD O sea Un disco duro Así que Pues sí Vamos a tener que buscarlo ¿En cuánto traes tus discos? ¿2.50? ¿2.50? Si me llevo los 3 ¿No me los dejas a 200? ¿Sí? No te lo paro Sí Sí Que te lo llevo ¿Sí? Mira Mira Sí Gracias Ahora hablemos de almacenamiento En este caso le voy a poner este SSD de 480 GB que encontramos en el Tianguis por 100 pesos Pero seamos sinceros, si es que para almacenar videojuegos, aplicaciones, archivos en general se va a quedar muy corto este almacenamiento Así que en el Tianguis también compramos este disco duro de 6 TB que lo encontré en 200 pesos Y no compré uno, compré varios, pero bueno, eso los ocuparé para otro video Ahora sí, solucionando el problema de almacenamiento ya teniendo 6 TB y 480 GB tan solo para el Windows Ahora sí toca instalarlo en el gabinete Ya lo pusimos aquí en su base, ya pusimos sus tornillitos y pues lo vamos a poner acá Y listo, ya quedaron instalados ambos almacenamientos El SSD quedó bien en su lugar que viene de fábrica por el gabinete Pero el disco mecánico le tuvimos que hacer unas pequeñas adaptaciones Ya que no traía las partes que vienen para esta instalación Así que aprovechamos este espacio libre donde hay dos tornillos y quedó bastante firme Al final, para que no se moviera, le terminamos poniendo cinta doble cara por detrás Y aparte lo aseguramos con los tornillos De esta manera, como la PC es enorme, la motherboard muy pequeña Ayuda a que de cierta manera no se vea tan vacía la computadora Así que sí, le dio bastante buena estética Aquí les voy a dar un consejo de vida O bueno, al menos al armar una PC Gamer del Tianguis Y es que los ventiladores con RGB, la gente del Tianguis los ve carísimos Y como realmente sí se ven de calidad, transparentes y todo eso Los suelen dejar a precios extremadamente caros Así que sí, los ventiladores son de las cosas que voy a comprar en internet Chequense esto, encontré estos ventiladores de la marca Balambrush en 230 pesos Eh, bueno Aproveché la oferta, ni de una vez compré 4 kits Algo curioso es que yo pedí estos ventiladores por ciberpuerta Y en la publicación decía que estos kits de ventiladores Tenían que traer un controlador y un control y todo eso Pero al final terminó siendo mentira La neta, los hubiera regresado Pero... Ya saben que nosotros no nos aguitamos por ese tipo de cosas Así que agarré un controlador que yo había comprado en el Tianguis hace tiempo E hice una adaptación medio loca En primera, tuve que adaptar el conector del ventilador Porque era una diferente entrada como más ancha Y después de eso hice una adaptación que el suscriptor va a agradecer Ya que si uno quisiera cambiar el color del gabinete Tendría que desarmar el gabinete y presionar un botón por dentro en el controlador Sin embargo, yo desarmé el controlador Y el cable que viene directamente de los LEDs del gabinete Lo soldé directamente al controlador De esta manera, automatizamos más el hecho de cambiar el color de los LEDs Ya no tenemos que desarmar todo el gabinete Así que si algún día a ustedes les llega a pasar este tipo de cosas Que su controlador no tenga la entrada directa para conectarlo de manera convencional Pueden tomar en cuenta esto Simplemente desarmarlo y soldar el botón del gabinete Ahí se los dejo Esta PC del Tianguis tiene un chingo de modificaciones Pero bueno, esto es lo divertido de esto Ahora solo me queda la cuestión del disipador Sinceramente sé muy bien que podría ponerle uno de estos Que vienen casi con todas las Mother World Y realmente hasta en los Tianguis los regalan Casi en el fierro viejo que te los regalan también Pero sinceramente no me convencía del todo Así que buscando entre mis curiosidades Encontré este disipador de la marca Cooler Master El cual incluye un ventilador con LEDs rojos Eh sí, sé que este ya no va del Tianguis Pero va de mi parte Además de que le dará una mayor estética al PC En funcionamiento ni se diga Y más de una vez me lo he encontrado en el Tianguis Pero no me lo he llevado Y lo he encontrado por unos 100 pesotes Así que tan imposible de sacarlo en el Tianguis No lo es Pero bueno, vamos a instalarlo El taladro lo utilizo yo Más que nada porque ya tengo un poquito de experiencia Ya manejo más o menos las velocidades Ya muy difícilmente puedo echar a perder algo Por ejemplo acá Sin embargo, ustedes si nunca lo han hecho No utilizan el taladro Porque pueden valerse las pistas Y le dan muy fuerte Y pueden perforar la placa Y les recomiendo que vayan con poquita velocidad Y al mero llegue Donde llegue Y ahí quedó Eso sí No se les vaya a olvidar Poner la pasta térmica en el procesador Antes de poner el disipador Como consejo Yo lo pongo así Una gotita de pasta térmica en el centro Y ya con la presión Que hace el mismo disipador Hace que se esparza Hay muchísimas técnicas Como poner una cruz Esparcirlo uno mismo Con alguna tarjeta Eh, todas son correctas Pero sin embargo Esta me ha funcionado Bastante bien En los comentarios Díganme ustedes Qué técnica utilizan Y qué tan bien les ha funcionado Y como dato curioso Se me presentó Un pequeño problema Y es que este disipador Tiene un ventilador Algo grande Y al poner las dos memorias RAM Eh, no se podía Literalmente Chocaba con una de las memorias RAM Y si lo ponía al revés Literal lo que estaba haciendo Era meter el aire caliente Del procesador Al centro del PC Y eso Está mal hecho Así que No lo hice Así que Pasó algo Durante el transcurso Que estuve armando la PC Y lo decidí hacer En el tianguis Encontré estas memorias RAM De 16 GB Que van muy bien Con mi PC personal Ya que Son módulos de 16 Y cada uno Va a una frecuencia De 3600 MHz O Megatransfers Como le están diciendo Actualmente Y en mi PC personal Yo tenía unas igual De 16 Pero Solo a 3200 Así que Ya que compré Estas memorias En el tianguis A 3600 Le voy a poner Uno de los módulos Al suscriptor De 16 De esta manera Seguimos conservando Los 16 GB De RAM Pero ahora En un solo módulo Y lo más importante Es que el disipador Ya no está metiendo Aire caliente A la computadora Que es lo más importante De todo En cuanto a tarjetas Gráficas Aquí está el claro Ejemplo De que pasa exactamente Igual que con la RAM Y los ventiladores En este caso Esta tarjeta gráfica RX 580 De 8 GB Nos la estaban dejando En 1800 pesos Y se podría decir Que no estaba tan cara Estaba como al precio Quizás unos 200 300 pesos Más cara Del precio convencional Sin embargo Como pueden ver Yo acabo de comprar Exactamente El mismo modelo En 720 pesos Así Como decía mi mamá El que busca Encuentra En este caso Yo encontré Este ofertón En AliExpress Por este precio Es exactamente La misma gráfica Solo Que tenemos Más ventajas aquí Y es que Los productos chinos Y cualquier producto Que compres en AliExpress Corres con el riesgo De que no funcione Pero cuentas Con la garantía De AliExpress Y en el caso Del tianguis Que nos lo venden En 1800 pesos Y si no funciona No tenemos Ninguna garantía Y la garantía En este tipo De productos Créanme Que es sumamente Importante Ya que en este caso La RX 580 Que compramos Es una tarjeta gráfica De minería Solamente Que lo que hacen Cuando ya la terminan De usar para minería Obviamente Se descomponen Y cambian Todos los módulos De VRAM De la tarjeta gráfica Y después Los reempaquetan Incluso Le cambian Los ventiladores A los del fabricante Y salen A la venta Nuevamente Por lo cual Es sumamente Importante La garantía En este tipo De productos Chinos Ya que Si no funciona Levantas reclamo En AliExpress Y te regresan Tu dinero En el caso Del tianguis Te lo están vendiendo Más caro Y realmente En el tianguis Si no conoces Al vendedor No tienes garantía Y no me malentiendan Hay muchos puestos Confiables Que ya Cuando tu les compras Y eso Si algo te sale mal Sin pedos Te lo cambian Pero hay muchos puestos Que no Hay que saber Donde meterse Pero bueno Al fin y al cabo Nos salió más barato Y si hay algún pedo Podemos levantar Algún tipo de reclamo Ahora Solo toca Instalar la tarjeta gráfica En el gabinete Y pues A ver como queda ¿Cuándo tienes tu...? ¿Dónde tienes tu...? Dame dos barbors ¿Dónde lo tienes? Este es un chaparrito chico De cuatro pinta De cuatro piso Mira ¿Me interesa a cualquiera De los dos? ¿Sí? Gracias 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 Algo a considerar con esta PC Gamer es que la motherboard no es de gama alta, así que no viene con un módulo de wifi incluido, así que en el Tianguis compre esta antena wifi que se conecta directamente al puerto PCI Express de la motherboard, el cual es mil veces mejor que esas cositas que son como antenas wifi que van por afuera, este que va directo a la motherboard es mucho más eficiente y no genera tantos problemas, diría yo que no genera ninguno, y por su precio de 200 pesos es una ganga, y también una ironía, porque por ese precio compramos el procesador, la motherboard, la fuente, realmente armar una PC Gamer del Tianguis es una ironía, en este caso ya es lo último que le montaremos a esta PC Gamer del Tianguis, ahora solo les voy a presumir el resultado final de la PC Gamer de este suscriptor. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Ahora si, la PC se ve muy linda y todo Gamer RGB y todo Pero que tan bien funciona Porque el riesgo de los componentes en el tianguis Es altísimo Y si, seamos realistas Al momento de nosotros armar un PC Gamer de componentes del tianguis Corremos un riesgo altísimo de que algún componente Alguna cosa no termine jalando al 100% Así que yo les recomiendo utilizar estos dos programas Para testear las piezas más importantes El procesador y la tarjeta gráfica Así que les recomiendo estos programas El primero es Cinebench Este programa es gratuito por lo cual si lo buscan en Google Lo pueden instalar sin problemas Lo que hace este programa Como lo pueden ver que lo tenemos aquí instalado Es poner al 100% nuestro procesador Por una prueba de 10 minutos En este caso si nuestro procesador tiene alguna falla O no funciona muy bien Lo que sea Nos va a dar algún problema Incluso nos puede dar pantallazos azules Se nos apaga la PC Realmente pueden pasar muchísimas cosas Así que si algún día ustedes compran componentes usados del tianguis Marketplace De algún amigo suyo Conocido Lo que sea En esencial descarguen este programa de Cinebench Y testeen al 100% el procesador Espérense los 10 minutos Y más Si les están dando el chance de probar Porque créanme Si nos están dando chance de probar Es porque nos la están dando algo cara Y no quieres comprar algo caro que no funcione Así que aplícala En cuanto a la tarjeta gráfica Vamos a utilizar este programa Que se llama Furmark Este programa igual es completamente gratuito Así que no hay pretextos Para no calar tu tarjeta gráfica de manera correcta En este caso Tanto el procesador como la tarjeta gráfica Los dejamos calar por 10 minutos Y no nos salió ningún tipo de problema Así que ahora podemos estar 100% seguros Que en las tareas que va a hacer el suscriptor Que era programación Y alguna que otra cosa de trabajos pesados Esta computadora no va a tener ningún tipo de problemas Pero ahora va algo de lo más importante Porque hablando con el suscriptor Me mencionó que de vez en cuando Si le gustaría jugar algún videojuego Como cualquier persona normal Así que le descargamos un juego Que decía el suscriptor Que pues le gustaba bastante El cual es Genshin Impact Es un juego de aventuras Tipo The Legend of Zelda Pero online No sé si lo han jugado Realmente es muy llamativo Y a mí me gusta demasiado En general el juego Estaba en gráficos altos Medios altos Si no mal recuerdo Y nos estaba dando Los 60 FPS estables Porque si no mal recuerdo Este juego está limitado Al hecho de ser online No sé Corrí canme ahí si me equivoco en el hecho Pero creo que era por eso Después de eso Quedé con el suscriptor De entregarle la PC Gamer Y yo no había instalado Pues todos los juegos Así que les voy a poner Estas tomas Ya que el PUBG Es un juego Pues algo exigente Nos corre a 70 FPS estables Incluso a veces más Y en cuanto al Counter Strike Go Nos corre a más de 100 FPS Aquí hay algunas caídas Algo de inestabilidad Porque a veces está en 170 A veces baja a 100 Realmente estaría bien limitarlo A unos 120 Para que esté más estable Porque cambia mucho Dependiendo las zonas Y que haga uno no Pero yo recomendaría eso En cuanto a uno de los juegos exigentes El cual es Rise of the Tomb Raider Nos corre a 60 FPS En una de las zonas Más cargadas de este juego En la zona de la nieve Incluso como dato curioso Hay muchas peces Que tiemblan en esta parte Por lo cual Era sorprendente Que esto lo moviera Una Xbox 360 La gente no reaccionaba bien No sé Se les hacía ilógico Pero en este caso La PC Gamer Si lo mueve bastante bien En general Diría yo Que esta PC Gamer Está de puta madre Y por el precio De 2600 pesos Este rendimiento Es una locura Pero bueno ¿Qué les parece Si le entregamos La PC Al suscriptor? Una de las cosas Que me motiva Para hacer este tipo De videos Es regresarles Un poco De lo mucho Que ustedes Me han dado Ya que dándole su like Comentando Suscribiéndose Compartiendo de vez en cuando Un video Realmente me ayuda muchísimo Como no se lo imaginan Y por ahí Les diré un pequeño secreto Si alguna vez Ustedes necesitan Un poco de ayuda Como en este video Yo les podría echar la mano Si se unen A los miembros Del canal Es un pequeño botoncito Aquí abajito azul Que si ustedes Le dan unirse Les dará toda la información Al respecto Y el próximo video De este tipo Será para los miembros Del canal Para que se estén preparados Por ahí Les mando un saludote La neta Sin ustedes Esto no sería posible Sin más dilación ¿Qué les parece Si procedemos Con la entrega De la PC? ¿Qué onda men? ¿Cómo andas? Bien, bien ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes Pues mira men Aquí está la computadora Este Le terminé poniendo Bueno Este Tiene un Core i5 De sexta Es una RX 580 de 8 GB Este Le puse 16 de RAM Tiene 6 TB 200 en el SSD No, 480 En el SSD Pues si quedó Bastante bien Si, bueno Se ve Se ve muy padre En el chino Si, le puse 5 ventiladores Yo creo que no vas a tener Pedo con las Temperaturas De hecho La puse Hacer las pruebas La puse al 100% El procesador Y No levantó Más de 50 grados Yo creo que Este está muy bueno Para este procesador Estuvo muy chido Está muy padre Se ve Con lo que he visto Mi potente Y pues igual Se ve muy bonita La computadora Ah si mira Igual le puse Antena de wifi Órale Si Para que no la conectes Por cable Si no quiere No, eso está muy padre Si pues te Te agradezco La verdad que Pues si la verdad Me hacía falta De hecho este Pues ya tenía Muy buen rato Sin Sin tener una computadora Tampoco laptop Entonces Pues igual para Ahorita para que La vas a ocupar Ahorita pues si Para la escuela Y para un toriario Yo creo que Que pues te abrazo Y voy a sacar Muy buen provecho Este Igual Bueno en mi casa No tenemos una computadora Entonces yo creo que Igual podría Tarte las Pues la idea Igual sería Compartírsela a mis hermanos No pues si Lo que necesitan En la computadora Porque si Ya tiene mucho Mucho de trabajo Que no tenemos una ¿Neta? Si ya tiene Como unos 5 años Yo creo No pues espero Este le sirva Pues si Si va a jalar chido Ya le probé Algunos juegos El Genshin Impact Mira le puse la figurita aquí Si Este Y pues espero Le sirva mucho Muchas gracias No pues te agradezco Por la oportunidad Digo yo he visto Pues varios de tus videos Y pues este Se siente muy padre ¿No? Cuando Igual hace este tipo De dinámico Y pues se lo das A los lectores Pero pues ya Igual que te toque Si 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 Esta Esta muy genial Y muchas gracias Será que Que si Lo voy a ocupar muy bien Y sacar el Máximo provecho Que siga No pues Muchas gracias a ti Por seguir el canal Que muchas gracias Ahí está